www.achiras.net.es, el portal de Girón. Desde que empezó el año lectivo 2017-2018, empezamos todo bien, perfecto. Todos los niños desistieron a clases, bueno, aún no estoy con 27 alumnos. Es escuela unidocente y todo con normalidad, tranquilos, padres de familia apoyan a sus niños en la educación de la escuela. ¿La escuela de Tuncay es la más alejada del Cantón Girón? ¿O hay alguna más allá? No, esta es la más alejada, sí está bien lejos del Cantón Girón. Por eso también los estudiantes no pueden ir al menos a estudiar en Asunción, es por la lejanía. Algunos estudiantes van los sábados al menos al colegio a estudiar en San Isabel, colegios a distancia. En cuanto a infraestructura, útiles escolares, uniformes, si es que se les ha dado allí, ¿cómo ha estado en este año? En uniformes todavía el distrito de San Isabel no nos han hecho llegar, pero sí nos comentan que ya están. En útiles escolares, al menos en libros, todavía no tenemos los recursos para trabajar con los niños en los libros. Y en infraestructuras también, todo perfecto, no hay ninguna inconveniencia. ¿El año anterior también fue así o ya les entregaron directamente? Cuando yo entré, ingresé, porque ingresé después de un mes, porque no había estado sin profesor, ya habían tenido los libros. Entonces a lo mejor ahora también sí demoran un poquito, como son bastantes libros y en bastantes instituciones, entonces a lo mejor todavía no nos entregan. La escuela, ¿cuántos niveles de educación tiene? Estamos con seis, porque no tengo el quinto año de educación básica. Tengo de primero a séptimo, excepto quinto año.